Y eso no es todo. ¿Qué sucedería en caso de que fuera ahora el candidato Chemel Quijada? Esto dice Grossman. Si los candidatos fueran José Manuel Quijada a la Madrid por Morena, Carlos Batista, Pripan, PRD, Careli Peña, Movimiento Ciudadano, Paloma, Terán, Pez, ¿por cuál de ellos votaría? Pues empatados tenemos a José Manuel y Carlos Batista. En cuanto a, ¿no? En 38%. Los dos. Los dos. Otra vez, otra vez, prácticamente los mismos números. Empate. Tres verdades. Hay un empate. Y no nada más técnico como en el caso directamente de Vinicius. No, este es un empate directo. Tienen prácticamente en los números de Grossman, en la estadística, en la encuesta que fue presentada, prácticamente llegan a los mismos números. Y eso vuelve a ser muy significativo. ¿Por qué? Porque prácticamente podemos analizar aquí tres cosas. La primera, el trabajo que está haciendo Chemel Quijada dentro del gobierno del estado lo mantiene fuera de Agua Prieta y, más sin embargo, tiene con qué por la marca. Y en su caso, Carlos Batista, que no ha hecho realmente una campaña en toda forma y que, más sin embargo, está basado, única y exclusivamente al mismo tiempo que también Chemel, en su prestigio personal, en que son unas excelentes personas, en que tienen una excelente trayectoria aquí en la ciudad, que son ciudadanos ejemplares. Y de primera, pues ahí está. La ciudadanía las ve con excelentes ojos, pero al mismo tiempo también prácticamente con el mismo rasero. Son personas honestas. Tres verdades. Tres verdades. Tres verdades.